Buen día estimados aprendices, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa y tengo el gusto de compartir con ustedes la primera sesión de bienvenida en línea del curso Aplicación de los PLC en Automatización de Procesos Industriales. El objetivo de nuestra sesión del día de hoy es brindar la bienvenida a los participantes, exponer las generalidades del mismo, la metodología de trabajo y también incluir algunas indicaciones y directrices del trabajo para la primera unidad. La agenda propuesta a costa de salud inicial, vamos a hablar un poco de manejo de la herramienta en línea, paneles y reglas, manejo de la plataforma al programa virtual, socialización del cronograma de actividades calificables, después sesión de preguntas y a lo último, conclusiones. Bien, entrando entonces, si vemos el menú de la plataforma, una vez ingresamos al curso, va a tener un código identificado al pie de nombre. Cada correo electrónico, cuando se asociaron a la ficha de formación, cuando se les dio la matriculación y cada mensaje que llega, aparece el número. Ese número que corresponde a los aprendices que fueron matriculados a esa ficha de formación y al instructor que les fue asignada. En este momento estoy orientando cuatro cursos de aplicación de los PLC en Automatización de Procesos Industriales. Si en algún momento les pido alguna información, les solicitaré que por favor me indiquen el número de la ficha o al menos los últimos dos dígitos de ella para poder realizar la búsqueda o consulta apropiada más pertinente. El menú está conformado por bloques. Una primera parte donde da la información general, donde vas a encontrar los anuncios, la información del programa, la inducción a la plataforma y la información del instructor. Otra, que es con el contenido del programa, donde vamos a encontrar materiales del programa, actividades, foros de discusión, sistema de biblioteca y glosario. En el área de comunicaciones está la mensajería interna, correo electrónico, sesiones en línea, evaluaciones, donde van a consultar sus calificaciones. Dentro de la herramienta es muy importante tener en cuenta que los anuncios es el espacio donde el instructor se va a comunicar por excelencia con cada uno, donde se tiene en cuenta los colores, la tipografía que debe tener y los anuncios generalmente son el de bienvenida, iniciar actividades de cada semana, la sesión en línea, la motivación, recordatorio, cuadro de honor y cierre del curso. Los foros están diseñados para fomentar desde una actitud crítica, investigativa y creativa la discusión del tema. En los foros temáticos se hace la inalización con lo ubicativo. Los foros que generalmente tenemos, el social, el de dudas, inquietudes, técnico y los temáticos. En el glosario se publican los términos relacionados con las temáticas que son de difícil interpretación y no se utilizan frecuentemente en el contexto del curso. En Inducción a la Plataforma, encontrar una serie de videotutoriales que lo pueden orientar sobre el uso de las maneras de ingresar al curso y de utilizar las diferentes herramientas que tenemos aquí. En mis calificaciones podemos visualizar las notas obtenidas, comentarios realizados por el instructor de cada actividad presentada. Entonces, si vemos en el mene del curso, en la sección de anuncios, si entramos en el pantallazo desde hoy, entonces encontramos el mensaje de motivación, el de la sección en línea, y el de bienvenida, criterios para aprobar el curso, y informaciones que serán más relevantes en las actividades preliminares. Después vamos a encontrar en el mismo, entonces, en la información del programa, las reglas de comportamiento en el ambiente de formación que vamos a socializar ahorita, el cronograma de actividades, y software requerido, y recursos de apoyo que vamos a tener, y una presentación con el desarrollo curricular del programa, y en qué consiste todo el programa, de forma así. En Inducción a la Plataforma, antes como les decía, van a encontrar esta carpeta, si ustedes ingresan ahí, van a ver por carpetas y los archivos con los videotutoriales que los van a orientar. En Información del Instructor van a encontrar la información del instructor, su correo electrónico, su teléfono de contacto, la dirección del centro de formación al que pertenece, los horarios de atención para el curso, de lunes a viernes de 8 a 12, y de 2 a 6, la atención sincrónica institucional a través de esta herramienta Collaborate, que está habilitado desde el botón Sesiones en línea y en el chat, generalmente todos los lunes de 3 a 5. El enlace personal, y también es que aclarar que creemos un canal de comunicación WhatsApp, a través del cual podemos establecer comunicación en tiempo real, si lo requiere. Y en notas especiales está todo el perfil de experiencia profesional que posee el instructor. En Materiales del Programa vamos a encontrar carpetas, otra vez está Recursos de Apoyos o Agua Requerido, lo que necesitamos para trabajar dentro del curso, lo mismo los plugins. En la unidad 1, por ejemplo, entonces está el contenido que sale en la unidad 1, y los materiales en PDF, se pueden descargar para que nos leen. Y así, por cada una de las 4 unidades. Cada unidad se estima que se desarrolle por cada semana. En el botón Actividades vamos a encontrar también las actividades propuestas por cada unidad. En esas están también los enlaces de las actividades que se van a desarrollar. Entonces es importante para eso tener en cuenta el cronograma del curso y el anuncio de inicio de cada semana. Si vamos a ver foros de discusión, vamos a ver los foros que tenemos en social, donde hacemos la presentación y podemos compartir de forma libre lo que queramos, dudas, inquietudes, todas las dudas que tengamos referente al curso, en la asistencia técnica, si tenemos programas en la plataforma, si tenemos foro temático para la unidad 2 y foro evaluación para la unidad 3. La metodología de reglas de convivencia. El curso es 100% virtual. El aprendizaje que se trabaja se llama aprendizaje basado en proyectos. Trabajamos estudios de caso y análisis de problemas, que es la metodología con que trabaja el SENA por competencias. Es importante que cada una define un horario en las opiniones que den los foros temáticos, que opine. Y utilizamos una estrategia que la rubrica tigre que se va a explicar ya después de la unidad 2. Aunque hoy se les envió por el chat o el chat del curso la explicación debida de cómo se dinamizan los foros temáticos con rubrica tigre. Y también se va a colocar un anuncio en el transcurso del ascenario. Cada una debe ser el gerente de su propio proceso de aprendizaje. Importante respetar las fuentes de consulta en informaciones para conservar los derechos de autor y dedicar tiempo a la lectura de las consejillas. Dentro de la metodología de reglas de convivencia es muy importante que cuando se ingresa a una nueva cultura se corre el riesgo de cometer algunos errores sociales. Cada uno debe tener siempre en mente que al otro lado de la pantalla ahí es un ser humano real con sus propias ideas y sentimientos. Y aunque no esté de acuerdo con las ideas de otros es importante la cortesía y la amabilidad en la comunicación. No tiene sentido volver personal en la argumentación siempre es posible la retroalimentación acerca de las ideas sin necesidad de hervir a los demás. Cada uno debe ser tolerante y perdonar los errores de otras personas. No todos son conocedores de Internet y quizás a veces cometan fallas o hagan demasiadas preguntas. Evitar escribir con mayúsculas sostenidas todo un texto. En la red todo equivale alzar la voz o gritar la grosería. Siempre deben reconocer los derechos de autor dando crédito a quien generó la idea, a la fuente que consultó o el recurso que basa la información. Si quieren profundizar más los invito a que vayan a este enlace en etiquetas.com donde se encuentra más del comportamiento y convivir. Dentro de los deberes del aprendiz cada uno debe acceder regularmente en el tratamiento de formación y mantener comunicación regular con el instructor que tenga. Dedicar al proceso de formación el tiempo necesario para que tenga cumplimiento a las actividades teniendo en cuenta el cronograma y metodología establecidos. Participar en los foros de discusión en los demás espacios de socialización que se tienen para el curso reconociendo, compartiendo y construyendo el conocimiento con todos los integrantes de la comunidad. Respetar los comentarios o participaciones realizadas por los demás integrantes de la comunidad educativa. Cumplir con las evidencias establecidas enviando puntualmente actividades de aprendizaje en el cronograma del programa. Atender de manera adecuada las recomendaciones y sugerencias por parte del equipo de tutores y dar fidelidad de que las actividades académicas sean realizadas por la persona inscrita en el programa de formación. El no entregar actividades de aprendizaje en los plazos indicados sin motivo de sanción pudiendo ser rechazado el programa por el cumplimiento del mismo. El nombre de usuario y contraseña son personales e intransferibles. Entonces, por ningún motivo se deberá prestar ni hacer los individuos de dichos accesos por parte de los mismos usuarios del sistema o de personas ajenas al mismo. Si se llega a descubrir que un participante entrega su canal a otros para que tengan acceso al programa de formación será objeto de esa acción consiguiendo ser rechazado el mismo. El responsable de los participantes es informar lo antes posible al equipo de instructores todas las irregularidades en el material publicado o si hay alguna anomalía en el funcionamiento de la plataforma. Al momento de redactar mensajes se invita a que se hagan de forma clara, concisa, sin usar la abreviación y su dialecto fuera de la lengua española. No eliminar ni las tildes ni las señas. Acceder puntualmente a las sesiones programadas por el tutor. Pero en el caso, como este, si no pueden estar, pueden consultar en el botón sesiones en línea, grabaciones, conferencias web, la grabación de la misma. A partir de los recursos para el aprendizaje dispuestos en el ambiente, cada uno deberá tener un tiempo de estudio diario, en un aprendizaje autónomo. Generalmente se recomienda que sea dos horas diarias. O si puede estudiar solo una semana, diez horas a la semana. Deberá ingresar a la plataforma virtual las veces que considere necesario, ya que sea de forma programada, de iniciativa propia. Ya que sirve de complemento, y hará las veces de seguimiento de desarrollar actividades. Entonces, si no hay ingresos, se les enviará un mensaje informando de que falta ingreso a la plataforma. Realizar actividades y tareas de forma personal, así como los participantes en los foros de discusión, debates y encuentros virtuales de manera ordenada y respetuosa, atendiendo el orden y uso de la palabra y la provisión presentada en cada fruto de la propia doctoría, sin sus plantaciones. Incluso en las evidencias de producto de trabajo colaborativo o aporte personal, deberá ser identificable y responsable. Bienvenido, Edwin. Estamos socializando las reglas de convivencia. Te voy a compartir entonces en este momento el objetivo de la sesión de hoy, que es linda la bienvenida a los participantes, a las energías del mismo, la metodología de trabajo y también indicaciones de trabajo en la primera unidad, donde la agenda de la salud inicial. Estamos ya hablando un poquito del manejo de la herramienta en línea y las reglas de convivencia. Ya socializamos un poquito el menú de la plataforma y después de terminar las reglas de convivencia, vamos a hablar sobre el cronograma de actividades clarificables y después la sesión de preguntas. Les explico el menú, unas generalidades de cómo encontramos toda la información a partir de la herramienta virtual, la metodología, estamos hablando de las reglas de convivencia, los deberes del aprendiz y ya los espacios de comunicación que son el foro social que está habilitado permanentemente durante el tiempo de actividad del curso donde cada uno puede compartir experiencias, aunque también lo pueden hacer por el saldo de las artísticas. El foro de dudas inquietudes para exponer dudas y sugerencias con respecto a las dificultades de funcionamiento del curso. Para atender esos mensajes ahí mismo estaré dispuesto para canalizar todas las dificultades de dudas a los estudiantes. En los foros de discusión solo tenemos un foro para la unidad 2. En este lo que se plantea es un tema donde cada aprendiz va a responder la secuencia utilizando lo que se llama la dinamización en rubrica TIGRE que se ve en una narración de cómo podría ser en el canal WhatsApp del curso y se colocará el anuncio explicativo ya en el transcurso de esta semana porque eso es una actividad de la unidad 2. El iluminate es toda la plataforma de la web, donde hacemos actividades como esta que es la comunicación en línea por videoconferencia, por chat entre ustedes si se quieren comunicar entonces entran en la carpeta chat y ahí ingresan directamente y hablen esa plataforma con todos los permisos y pueden hablar y comunicarse. Pero también con la experiencia hemos visto que con el canal de comunicación WhatsApp a veces puede ser más sencillo para algunos o más rápido y desde su móvil se comunican entonces ahí ya tiene también inquietudes que se presenten. Dentro de los elementos para el curso es importante tener el sistema operativo entonces Windows o iOS si tenemos para más si yo lo voy a hacer desde un Android debo instalar para las sesiones en línea el Collaborate si es para ver el programa ingresar entonces hay que instalar el Blackboard desde el lápiz hay los paquetes de programas desde Ofimática de Word Excel PowerPoint WinCueve como compresores la para leer los archivos PDF los navegadores entre dos es compatible para todos los navegadores los plugins actualizados de Flash para poder ver algunas actividades que están relacionadas en Flash el software player también ayuda para algunos videos y para el curso descargable y el Java igualmente para obtener mayor compatibilidad ahora mantén propiamente en la presentación del tema de la unidad de un hay que tener en cuenta entonces hay algunos que apenas están entrando por primera vez a un curso de PLS iniciaron el curso por PLS 1 pues por eso acostumbro en esta primera sesión en línea recordarles o darles a conocer que un PLC es la sigla de controlador lógico programable PLC empieza porque viene en inglés Programmer Logic Controller y su función es controlar una máquina o proceso industrial puede ser parte de un sistema de control distribuido o un sistema SCA un sistema de supervisión control y adquisición de datos dentro de la industria encontramos varios tipos de estos PLC que podemos decir es como un computador industrial que tiene unas protecciones especiales y unas entradas y salidas donde podemos desarrollar unos procesos especializados entonces aquí en la primera figura vemos el PLC enano en la segunda vemos un PLC modular entonces el modular tenemos módulos para entradas análogas digitales termocupla otros accesorios variables de velocidad de acuerdo a lo que se requiera y en la última vemos una imagen de un PLC que haga compacto que es un poco más grande que el nano y tiene un número mayor de tarjetas de entrada y salida el mismo que el nano pero todo es integrado para poder interactuar en el PLC entonces generalmente necesitamos un lenguaje de programación entonces dentro del lenguaje de programación un lenguaje es un lenguaje que es una forma muy parecida al lenguaje humano natural pero las máquinas requieren su forma de comunicación que sea a través de una forma digital binario binario entonces dentro de todo lenguaje de programación lo que hay es un editor es donde yo hago mi programa entienda un compilador que verifica las reglas del tipo de lenguaje y genera el ejecutable para poderlo visualizar entonces ya en sesión de preguntas lo vamos aclarando ya vamos a ir a la sesión de preguntas entonces dentro de esos lenguajes entonces la función del compilador generalmente es verificar si errores dentro de la sintaxis y genera el lenguaje ya de máquina ya sea una extensión punto de ex que es número hexadecimal o bin binaria o ex ya programas ya ejecutables como tal un PLC de acuerdo a una norma técnica que tal internacional ISO IEC 61134 si no estoy más de un 7 de 2013 todo PLC fabricado después de 2013 debe venir mínimo con cuatro formas de programarse una que se llama el AD o escalera que es como lenguaje de contactos que es con lo que vamos a repasar los conceptos de la unidad 1 y vamos a hacer el programa de la unidad 2 el segundo se llama bloques de funciones que es haga de cuenta unos bloques funcionales que representan como cajitas para presentarles de forma diferente haga de cuenta un simulador electrónico circuitos eléctricos de compuertas donde coloco la imagen de la compuerta y conecto el texto estructurado es muy parecido a un lenguaje ya tipo C y el graphset que es una forma también de de realizar la forma de programar es muy utilizada como gráfica de función de control de transiciones a través del cual nosotros podemos mirar unos elementos de la máquina es una forma diferente y podemos por ejemplo determinar que elementos del proceso van a trabajar si hay una falla en paro si hay mantenimiento que puede seguir o no de la línea entonces en el diagrama de bloques de funciones la actividad de la unidad 3 se propone trabajando con filmorizadores en semáforos y para la unidad 4 ya una aproximación del graphset que les comporte también un tutorial para ampliar información dado por texto pero y en sí para interpretar y desarrollar todas las operaciones necesitamos el conocimiento de lo que son las compuertas lógicas bienvenido Sergio estamos ya hablando de la contextualización que necesitamos de la unidad 1 que una vez termine esta parte y socialicemos el cronograma vamos a la sesión de preguntas aquellos que no pudieron ingresar yo les voy a enviar un audio resumen de lo que se trató esta presentación al correo electrónico al chat whatsapp y también podrán consultar la grabación de esta sesión en línea a través del botón sesiones en línea grabaciones conferencias web ahí la podrán observar entonces vemos que las compuertas lógicas se llama o gates o puertas porque me manifiestan entradas y salidas entonces existen unas básicas la compuerta not o negación físicamente vemos como un contacto o interruptor normalmente cerrado lo representamos con la letra y una raya arriba si lo hacemos a mano o con una comilla al lado si lo escribimos en computador qué quiere decir que si que si el valor de mi entrada está en cero entonces a la salida va a tener uno es lo que me pasa con un contacto normalmente cerrado y si oprimo el contacto lo que hace se me abre o sea me entra uno a la salida va a tener cero entonces las tablas de verdad es la forma de representar las entradas y salidas de estos elementos que vemos en la segunda columna y todo eso viene en la lógica binaria que viene del álgebra de 1 entonces en este caso si tengo una entrada como viene binaria vemos que 2 a la 0 es 1 entonces vamos a tener una poca combinación de 0 o 1 dos posibles combinaciones si vemos la representación tradicional vemos como un triángulo con un círculo al final o en algunos esquemas electrónicos la breviatura sería como el círculo en la representación ya normalizada vemos un rectángulo con el número 1 y el círculo y en contacto vemos en los últimos los que no contacto normalmente cerrado la función an es la multiplicación binaria entonces para que haya una multiplicación debe haber como mínimo dos entradas entonces de acuerdo como tenemos aquí dos entradas 2 a la 2 es 4 tiene 4 posibles combinaciones si tengo una entrada 2 a la 1 es 2 pero eso son dos posibles combinaciones entonces de la primera por la matemática binaria 2 a la 0 que es 1 empieza un 0 un 1 a la segunda 2 a la 1 que es 2 serían dos ceros los 1 si tuviera otra tercera 2 a la 2 es 4 serían 4 ceros 4 1 siempre toda la tabla de verdad se debe empezar a especificar así y en la salida vemos la combinación si lo vemos en el concepto haga de cuenta si tengo un circuito serie conectado para encender un bombillo con dos interruptores si uno está abierto y el otro cerrado no enciende si los dos están abiertos no enciende y si los dos están cerrados la única manera que enciende es que sea activo entonces la representación tradicional es parecido como una letra D y en normalizada vemos el rectángulo dentro del rectángulo el ampersand que es el que aparece en los teclados de computador encima del número 6 que algunos se editan con chip o con función depende del tipo de computador con esta función AN nosotros podemos realizar opciones condicionales con trascenas por ejemplo cuando yo ingreso mi clave por un cajero automático la primera vez que me pide dice digite su clave repítela para que el guardarla en un registro en algo al interior y si yo la escribo incorrecta no corresponde no me da entonces esto me permite si no tengo ese valor de clave no me deja ingresar solamente ese valor la función OR o suma lógica entonces en este que encontramos en la tabla de verdad la única manera de que no se me activa es que no haya nada en las entradas con cualquiera que se active me va a salir corresponde a dos contactos en paralelo lo vemos entonces a diferencia de la AN termina como una especie de C en la entrada invertida y termina ya más prolongada como en punta o en rectángulo vemos mayor igual que uno porque enciende más de una de las cuatro opciones o sea más de una opción estas son las operaciones básicas y las formas de representar entonces ayuda a programar un PLC entonces generalmente la tradicional vemos la simbología cuando trabaja en bloque de funciones lógicas y la de contactos eléctricos cuando trabaja en la vera escalera a partir de esas tres surgen las otras combinaciones con las demás compuertas lógicas que son las compuertas NAND que es la negación de la AN entonces en esta lo contrario de la AN el AN solo me activa cuando las entradas son uno entonces ahí en este caso me daría cero y en las otras se me activaría y si vemos el símbolo tradicional la misma pero con el círculo a la salida significa que está negado en la normalizada el rectángulo y el ampersand y a la salida de la bolita y para la organización de contactos eléctricos ahí se aplica uno de los teoremas leyes y propiedades de la febra de Bull que es el teorema de Morgan que quiere decir que cuando la NAND me equivale a negar cada una de las dos y cambiamos esa multiplicación por una soma lógica es decir AB todo negado equivale a negar la A y sumar la forma de negar si hacemos ya la representación la soma recuerden entonces me quiere decir que están en paralelo y es negadito que el contacto está normalmente cerrado si es la operación NOR la negación de la OR entonces la OR solo me va a cero si las entradas son cero entonces aquí si son cero me da uno y las que están en uno me da cero en la forma tradicional vemos la misma representación de la OR pero con un círculo a la salida y en la normalizada lo mismo es mayor o igual que uno entre el rectángulo con el círculo a la salida y aplicando la ley de Morgan que el equivalente de la de la NOR o sea cuando están todos dos negados entonces niego cada uno y cambio ese demás por una multiplicación por eso entonces la multiplicación son los contactos en serie como cada uno está negadito por eso se den normalmente cerrado la otra compuerta que vemos es la O exclusiva conocida como EXOR entonces ese solo me sirve solo se me activa si las entradas son trojadas o sea si las dos son iguales la 0 entonces vemos casi el mismo símbolo de la O pero como es exclusivo apareció en espacio entre las inactividades de la entrada esta es la solución que habría como para la actividad que no es calificable para este curso que se trata en la unidad 1 que es para un sistema de luces conmutable con la EXOR entonces aquí vemos en la normalizada que es igual a 1 y porque solo se activa cuando son en una de las dos que una sea una y la otra sea 0 y en la representación vemos que equivale a AB negada más A negado de hay un video que está puesto también en recursos de apoyo de NEDULOG que también lo compartí por el chat del curso donde explico cómo se saca la ecuación y cómo se hacen las implicaciones y todo llegará a esa representación como tal la negación de la EXOR entonces se conoce como el EXOR y lo que encontramos es lo contrario de la EXOR entonces donde en este caso el EXOR si era contrario es da 1 en este caso si son iguales da 1 y si son contrabias de hacer ya la diferencia del anterior del EXOR es el círculo al final la raya que tenemos en toda la operación y en la representación equivale a tener primero en serie el contacto AB y el paralelo con los contactos normalmente cerrados aquí hay que aclarar que está separadito el A negado y el B negado no están unidos los dos como tal así entonces es como la primera parte de la contextualización y conceptualización de la lógica cableada ahora vamos a socializar el cronograma y terminar el cronograma hasta la sesión de preguntas entonces dentro del cronograma de actividades tenemos que cada unidad se programan para que sea para una semana pero el curso es totalmente virtual todas las actividades están disponibles desde el primer día de formación que fue el 14 de febrero y van a estar disponibles hasta el 11 de marzo los últimos dos días se tiene por estándar del SENA dedicarlos para revisar los planes de mejoramiento revisar a quienes se pueden promover realizar las cancelaciones y realizar todo el proceso para darles la certificación de los beneficios que aprobaron dentro de la unidad 1 entonces también es importante aclarar dentro de cada unidad generalmente entonces vienen muchas actividades por hacer entonces vienen evaluaciones en línea actividades participación en foros actividad principal actividad complementaria por la experiencia que hemos tenido yo particularmente en estos procesos de formación presencial la semana uno generalmente hacen las cuatro actividades la semana uno generalmente harán dos y después de hacer todas las actividades entonces lo que hemos hecho es determinar que con una de las actividades propuestas por unidad aprueba la unidad respectiva lo que tiene plantada para la unidad respectiva entonces como en la unidad uno estamos arrancando el curso entonces se les invita que hagan una encuesta que es el sondeo de conocimientos previos que es una encuesta que la aprendizada hace que cuantos cursos ha hecho el acceso a la red es una información estadística que no sirve para saber de qué manera podemos complementar o mejorar la participación en el foro social no es calificable es donde cada uno va a responder la secuencia de apertura es decir aquí en el SENA no vamos a hacer que los aprendices creen secuencias siempre hay una secuencia de apertura donde responden los aprendices y una determinada periodo de la semana se crea una secuencia de conclusión donde el instructor hace una conclusión pero los aprendices siguen participando en la secuencia de apertura la actualización de fichas de matrícula consiste en que cada uno de ustedes verifique que sus nombres estén correctamente que su número de documento de identidad y tipo documento de identidad sea el que es la dirección correo electrónico y datos otros datos que necesitan verificarlos actualizarlos si necesitas ya cambiar un dato de tu nombre que de pronto se le agregó una letra que no era o el tipo de documento ya cambió de tarjeta a cédula entonces se va a secar a cualquier centro de formación SENA del país va a acerca una coordinación académica pregunta para los funcionarios que maneja Sofía lleva su documento y una fotocopía en la cédula le informa que usted es aprendiz virtual y que necesita que por favor actualicen esa información necesitamos que eso lo hagan en el transcurso de la primera semana si no hacen ese cambio y se termina el curso y no se hizo entonces resulta que lo hizo con tarjeta de identidad y ya tiene cédula y al cédulo no le cambia el certificado ya queda así ya la actividad que tenemos calificable con la cual aprobamos el resultado de aprendizaje de la vida 1 el resultado es brindar soluciones a la automatización de sistemas de control secuenciales consiste en que cada aprendiz ingrese y de respuesta a las opciones que plantea el cuestionario con base a los elementos básicos para interpretar el lenguaje de contacto de las compuertas lógicas que es como la base para desarrollar algunos programas básicos iniciales estas están habiletadas con temporización de una hora o sea una vez lo abre y le diga comenzar el sistema empieza a contar a la hora el sistema lo envía y lo ha finalizado se hace la premisa abre y no responde nada el sistema lo envía y queda como un intento entonces si no responde nada te va a aparecer letra D que no es cuando el aprendiz obtenga un puntaje superior a 30 puntos o igual la calificación aparece en A si no aparece en A es porque obtiene una calificación menor también les recomiendo si hay algo repetir estudiar los materiales complementar y la poder repetir cuantas veces si está para intentos ilimitados lo que no sirve estas evaluaciones que ustedes alcanzan un buen proceso de aprendizaje y nos sirve que esta semana se vayan preparando se vayan conociendo el software del curso el software que vamos a utilizar se llama SerioSoft es de Schneider es una versión libre a través de la cual podemos trabajar es muy dinámico y tiene los tres lenguajes de programación básicos con que vamos a trabajar las actividades aparece pues la sesión es sincrónica todas las sesiones van a ser los lunes a las 3 se da inicio a las 3 y 10 esperando si se conectan si no se empieza con los que ustedes si no hay aprendices y una vez se termina y se deja la grabación por eso no me olviden el tema para que los aprendices cuando dan la grabación lo tienen y ya los que se conectaron en la sesión de preguntas damos respuestas respectivas en el capítulo 2 unidad 2 vamos a ver el diseño de programas utilizando contadores entonces vamos a ver cómo se configuran los contadores y le debes hacer un programa utilizando un software para hacer conteo de cajas y botellas haciendo el análisis de solución del problema de almacenamiento y vamos a tener la participación en el foro temático la unidad 2 dinamizándolo con rubrica tigre eso se ha explicado en la segunda sesión en línea aunque se dejó en el chat del curso la explicación con un ejemplo y la vamos a poner en transcurso de la semana con una de estas dos actividades que apruebe vamos a aprobar las actividades plantadas para la unidad 2 el resultado de la unidad 2 se comparte con la unidad 3 que es de las soluciones a la automatización de sistemas en eventos discretos entonces también hay que tener en cuenta como los foros se programan de acuerdo a unos tiempos limitados el hecho de dar la conclusión al foro no se quede cerrado todas las actividades están disponibles las pueden enviar hasta el 11 de marzo a las 7 de la mañana la segunda sesión sincrónica es el próximo lunes 25 también a las 3 y 10 de la tarde en el capítulo 3 la unidad 3 tenemos las actividades ahí vamos a aprender a configurar ya los temporizadores pero la idea es utilizar el BDF bloque de funciones entonces como haciendo el bloque de funciones podemos desarrollar las actividades se les va a pegar también los respectivos videos tutoriales que nos llegan a la semana para que ustedes les puedan conocer como se pueden desarrollar esas actividades la participación por evaluación que es a partir de lo que ya es del curso respondas unos ítems con una valoración de 1 a 5 1 baja 5 más alta donde es como un comentario justificado de esos elementos de lo que has aprendido en el curso y el último también es con una reflexión ese es como el criterio para participar en ese acuerdo de evaluación entonces como les decía las actividades de la unidad 2 y 3 se comparten el resultado de aprendizaje 2 entonces aquí que tenemos con una de las actividades que aprueben de la unidad va a aprueba el resultado de aprendizaje es decir el aprendiz va a tener la Gabela conmigo en este curso si aprueba una de las actividades propuestas por resultado de aprendizaje se le da por aprobado y se le aplica la exoneración de calificación con un sentido de nivelación para la otra actividad entonces vemos que el resultado de aprendizaje 2 comparte las unidades 2 y 3 entonces con una de las cuatro actividades que esa regla se apruebe el resultado de aprendizaje se dará por calificado y aprobado pero ya para la cuarta semana entonces para que tengan en cuenta ahí se les aplica la exoneración mientras los datos se les aparecerán INA centro de calificaciones la tercera sesión sincrónica va a ser el lunes 4 de marzo también a la misma hora ya en el capítulo 4 la semana 4 vamos a implementar una solución secuencial a un proceso industrial utilizando el lenguaje de Grafset también utilizando este mismo de serie SO eso lo encuentran en la opción de BDF ahí ven los comandos de Grafset ese les compartirá también enlace el tutorial que tiene Festo donde explica ya de forma más amplia la formación de Grafset el objetivo es que conozcan cómo es cómo funciona y la actividad que se tiene propuesta es solucionar un programa a través de Grafset de cinta transportadoras y la solución en línea en cuestionario la evaluación 4 que continúa los conceptos de todo el COS con aprobar una de las dos actividades de aprobar el tercer resultado utilizado que se aplican diferentes lenguajes para la programación de PDG la última sesión sincrónica va a ser el lunes 11 de marzo también a las 3 de la tarde ya el 12 y 13 va a ser reportes y registro de calificaciones de novedades ahora vamos entonces de acuerdo al orden del día a la sesión de preguntas en este momento Edwin si tienes preguntas puedes escribir por el chat o puedes hablar por el micrófono aquí vi que escribiste en el chat vas a escribir la pregunta por ahí me estoy hablando sobre el mercado de los PLC en Colombia generalmente las marcas más reconocidas son las de Festo Alan Brayley Siemens y Snaver dentro de cada marca vienen unos tipos de PLC con unas referencias como tales pero esas son las mejores las que ofrecen Marioso FUR cada uno maneja un lenguaje propio entonces como les hablé iniciando la primera parte los lenguajes de los PLC de acuerdo a la norma ISL 61 134 guión 3 de 2013 todo PLC debe estar diseñado para que maneje como mínimo 3 o 3 de los 4 lenguajes de programación entonces por defecto todos vienen con la de escalera lenguaje de contactos los de bloques de funciones y algunos textos estructurados en los dientos se haría como lenguaje parecido al BASIC en los más más parecido al lenguaje C o Java y el GRASSET si esos son los PLC más reconocidos pues dentro del campo gestos y salam braille es nadie entonces son los los fabricantes ok hay alguna otra pregunta entonces aquí lo importante es que en un PLC lo más importante es la lógica de programación cada PLC viene con su manual la forma de como voy a hacer la configuración de su programación entonces en lenguaje la de la escalera por eso era importante la forma de representar las compuertas lógicas son conexiones de contacto serie paralelo con contactos normalmente abiertos o cerrados es decir la combinación de las compuertas AN OR y NOT y si vamos a hacer las otras operaciones vimos aquí vuelvo a mostrar en la NAN y en la NOR que se representan en contactos así serie paralelo con contactos nuevamente abiertos o cerrados aquí también es importante tener en cuenta que generalmente los que son electricistas se inclinan más por lenguaje de contactos eléctricos generalmente los electrónicos se inclinan más a bloque de funciones lógicas y algunos más avanzados utilizan el graf ya en el curso generalmente cuando yo riento para decir los sistemas SCAR la primera actividad la trabajo con CELIO que es un software liviano amigable muy didáctico y ya para hacer interfaces HMI con CELIO podemos hacer solo interfaces muy básicas con CODECIS podemos hacer ya mejores interfaces que representen más señales de entradas análogas visualidades análogas porque en serio solo permite verlo de forma digital entonces siguiendo el orden del día aquí veo que se acaba de conectar Raúl José estamos ya en sesión de preguntas ya finalizando la sesión en línea si tienes alguna pregunta puedes hablar por micrófono o escribes por el chat la grabación de esta sesión en línea la van a consultar en el botón sesiones en línea grabaciones conferencias web entonces por eso ahorita una vez de la conclusión les voy a pedir el favor que se retiren de la sala para ponerle la grabación el mismo tiempo posible para dejarla disponible y a sus correos les envío esta presentación que acabé de hacer y un resumen de lo que se trató para que se conecten pues voy a tratar si convierto la grabación en en mp4 para que puedan subir la youtube y les comparto un enlace a aquellos que no se pudieron conectar entonces Edwin si no tienes más preguntas Raúl José que se acabe con el tema si tienes alguna pregunta si no entonces vamos allá a la conclusión de la sesión en línea listo entonces en esta sesión en línea de acuerdo al objetivo presentado le dimos la bienvenida a todos los participantes se expusieron para las generalidades del curso se habló de la metodología del trabajo se socializaron todas las actividades del curso a través del cronograma de actividades se les recuerdan los espacios de comunicación que tenemos mensajería interna correo electrónico foros de discusión y hemos creado un canal whatsapp a través del cual podemos interactuar también en tiempo real para poder aclarar todas las inquietudes que tengan se explicó sobre el primer tema de la sesión de la sesión de la unidad 1 PLC importante porque al verificar algunos son desdichos algunos participantes era el primer curso PLC que había entonces considero importante contextualizar acerca de las funciones lógicas entonces les agradezco entonces la participación sin ser más estamos por terminada la sesión en línea les piden si ya no hay más preguntas si ya les queda más tenemos el chat de whatsapp o los foros de dos inquietudes les agradezco su participación y correo al saludo Rubén Darío Cárdenas Instituto Sena Centro Mecánico entonces ya vamos a dejar de grabar y en un momento entonces vamos a dejar vamos a dejar de grabar y les pido que se detengan el recendimiento si no espero uno o dos minutos y los esfuerzo para poder generar la grabación que tengan un feliz día que pase un saludo